Hola, le habla Jaime González Contreras, jefe del Departamento de Salud de San Vicente de Tagotagua y tengo la grata noticia de informarle a toda la comunidad de San Vicente que el proceso de vacunación que está ocurriendo en estos momentos en el vacunatorio del gimnasio municipal también se llevará a cabo a solicitud del señor alcalde Jaime González Ramírez la vacunación los días sábados en horario de 9 a 2 y media del día. Es por ello, a solicitud de las juntas vecinales, por el motivo de todas las personas que no han podido asistir de lunes a viernes debido a su trabajo o a estudiantes, es que acogí a esta solicitud de estar inoculando a las personas que no tengan aún su esquema de vacunación completo. Es en cuanto a lo que voy a informar por el momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.